El Gobierno de Siempre Santander se desplaza al municipio de Zoaita. Estamos adelantando una jornada de esterilización, tendientes a prevenir la reproducción de estos animalitos que muchas veces terminan en las calles, en los caños abandonados. Es importante que nos personalicemos y tengamos ese amor propio por nuestros animales, el cariño que debemos darles, hacerlos parte de nuestra familia. Sabemos de primera mano el compromiso de nuestro Gobernador con los animales, con las mascotas. Entonces, es un trabajo importante el que se viene desarrollando en la gobernación. Quiero darle el agradecimiento muy especial al señor Gobernador, junto con el Alcalde y la Secretaría de Agricultura.